Un compromiso de reactivación, de impulso político, un compromiso político y personal del presidente Alfonso Fernández Mañueco con el diálogo social ha querido manifestarles a los agentes del diálogo social que el modelo para Castilla y León del diálogo social va a continuar siendo el mismo conforme al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, conforme a la ley, con el máximo respeto y el presidente ha manifestado también que el diálogo social está más vivo que nunca. Para la Junta de Castilla y León el diálogo social no se ha roto en ningún momento, no hay nada que recomponer desde ese punto de vista. Los más de 100 acuerdos que hemos hecho durante ese tiempo han sido procesos duros de negociación, pero con resultados positivos, entendemos nosotros, para nuestra gente, los empresarios, para los suyos y para todos en general. Por lo tanto, después de la destrucción a vida, cuando hay un planteamiento de recomposición, no puede ser por menos que una salida optimista. Luego veremos cómo las cosas se concretan, porque hace falta mucho trabajo y mucho tesón para recuperar todo ese espacio. Hay que recomponer todo lo destruido por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del anterior consejero de Voz. Es verdad, y así lo hemos dicho, que ha seguido existiendo diálogo social durante los dos últimos años, pero exclusivamente con las consejerías del Partido Popular. Lo que se va a firmar el día 27, viene como consecuencia que esas consejerías se han seguido trabajando. Está claro que hemos venido casi eufóricos, pero creo que después de dos años y medio, en el cual habíamos perdido prácticamente hasta todo el contacto entre nosotros, salvo el tema de negociación colectiva, y poco más habíamos perdido todo.